¡Aprovechalo! ¡Ese es todo el natural! ¡No se afloque! ¡No se aflige! ¡La saco de vidas! ¡Es el gusto de hacer el trabajo! ¡Vamos al cajón de las anuaciones! ¡Todo es simple, vamos! ¡Báquese la gente del cajón en la parte de atrás, por favor! ¡Seguridad! ¡A ver, los amigos de la FI, váquese la gente, por favor! ¡Ale, muchachos, aprovechalo! ¡Ay, ya está la salida, no lleva! ¡Ahí está el saco de vidas llevando a la ventana! ¡Ahí está el mejor! ¡Ahí ha llegado el viajeo! ¡El saco! ¡El saco! ¡El saco! ¡El saco! ¡Ale, muchachos! ¡Ahí está la mejor! ¡Ale, muchachos! ¡Ale, muchachos! ¡Ale, muchachos! ¡Ale, muchachos! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Migalas, señores! ¡Migalas, señores! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo, gente, ahorita, no se aflacione! ¡Porque ahí sigue! ¡Y sigue la gala! ¡Y sigue! ¡Ahí está! ¡Lás a los que flotar! ¡Lás a morir! ¡Migalas, inmigrantes! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Bienvenidos a los nuevos cabezales! ¡Vamos a los lazos cabezeros! ¡Se acercamos ahora! ¡Vamos a los lazos cabezeros! ¡Ahí está dominada Valencia Cicero! ¡Tranquilos! ¡Tranquilos! ¡Tranquilos!